¡Somos Torreza América! El dolor me estás causando por tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día luego olvidar Entonces lo sufriría y toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabo de vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabo de vida Y sin hacer como tú eres, querer un día luego olvidar Así mis penas se acabarían Para Federico Castro Y los vamos a por segundo Para mi compadre Víctor Reitería Mi esposa Sebas Producciones ¿Qué dolor me estás causando por tus engaños? Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho por tu amor, me emborracho por tu amor Por tu amor, me emborracho por tu amor, me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabo de vida Me emborracho por tu amor, me emborracho por tu amor, me emborracho Y las palmas arriba mensuales Y las palmas arriba ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Así! Me emborracho por tu amor, me emborracho por tu amor, me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabo de vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabo de vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabo de vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabo de vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabo de vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada vaso que tomo se acabo de vida ¡Vamos, Sebas! ¡Y las palmas al río de Suárez! ¡Y las palmas al río de Suárez! ¡Y las palmas al río de Suárez! ¡Y somos Londres América! ¡Como éxitos! ¡Solo éxitos! ¡Vamos, Tampo! Me emborracho por tu amor, me emborracho Me emborracho por tu amor, me emborracho Para mi gente, mi producción emocional es ¡Si va, 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 va! ¡Si, si, si va! ¡Que bueno!